A la busca de ellos vamos, esos que siempre esperamos En la vida obtener, alcanzar, agarrar con la mano Y allí vamos siempre en su busca y a su paso Encontramos infinitos contratiempos a favor y contra el viento Que nos empuja hacia atrás, 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 atrás Debemos dejar ese obstáculo que nos impide luchar, pelear, soñar Por lo que queremos, por lo que cada uno de nosotros creemos Que no te arrebata lo que tú creas, bueno, queremos, podemos, podemos Subir como la espuma, como el humo del que fuma, yo no soy comparador Quiero decirte a ver lo que estuvo aquí, quiero decirte y no sabes qué Sigue adelante que pongas empeño en buscar ese sueño que crees Imposible, aprecio, no asequible, tal vez porque no has buscado el lugar más barato No, tal vez porque no lo has buscado, no te hablo de algo más Sería lo y por hoy es un sueño, mañana puede que no Ni sea un sueño, ni tú seas nada Sigue tu sueño, tu tiempo se acaba Y si llega el cronacero, estarás tumbado en el suelo Esperando a la ambulancia de la compasión Cada vez oye más lento el latir de tu corazón y serás Uno más fracasado en el intento Has dejado que el sueño de tu vida se lo lleve el viento Rodando sin rumbo como un rastrojo del desierto Tú te dejaste llevar, se te escapa de las manos Se pierde en el horizonte como el toro del atardecer Tu sueño ya, ya no podrá volver Es el fin de cada persona, seguir un sueño en concreto Y reto hacia la meta planteada encima de alguna montaña extraña Como en una cela de araña Tú estás atrapado, mejor que atrapado Te dejaste llevar, viendo que tus sueños no lo podías alcanzar Y por hoy veo que te falla la voluntad Por eso te digo amigo mío, tú no pares de luchar Y es que yo no quiero que esto siga ocurriendo Y es que yo no quiero verte abandonar en esto Los hay que nunca han visto el filo del abismo Los hay que luchan por superarse a sí mismos Los hay que luchan por vivir bien Y otros a su vez luchan por sobrevivir Los hay que luchan por tener poder sobre los demás Y otros luchan por tener libertad Los hay que luchan por llamar la atención Y otros luchan por pasar desapercibidos Los hay que luchan por tener un poco de dinero Y otros por tener más y más y más Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal ¿Por qué luchar? Por hacer daño a los demás Eje O y S M O Todo para mí, todo para mí Sueño es ambición Y el tiro por la culata Lo avaricio, rompe el saco y saco lo que dentro Guardo y guardo lo que dentro Había, había algo que era mío, mío y de nadie más Mi sueño yo lo intentaré realizar He descalado atrás cosas y gente a la que quiero Pero mi camino es firme y recto Intentando desligarme ante la dureza del trayecto Confrir el estudio, según yo vaya viendo Y si no luchan por algo en este mundo en que vivimos A Xupanda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!